Muy buenos días. Hace falta ser o muy cenurrio, o muy sectario, o directamente tener una cara de hormigón armado. A ver, ahora están acusando... Es que esto me da risa. Ahora están acusando colectivos gays. Están acusando a Inés Arrimadas de haber sido la provocadora de la agresión recibida el pasado sábado en el desfile del Orgullo Gay. Y hay un hashtag que pone Arrimadas Montapoyos. Y ponen como prueba, prueba fehaciente, prueba de peso, una foto donde Arrimadas, es verdad, que está haciendo algo así con el dedo. Pero no se dan cuenta, y no pretenden engañar, que simplemente Arrimadas lo que hace en ese momento es defenderse de la agresión verbal que está recibiendo por parte de miles de personas. No, no. Ellos dicen que ella empezó todo. Sí, creo. Pero yo voy a Arrimadas y dijo yo, como Agustina de Aragón, coge y me pongo a insultar a todo el mundo. Claro, hombre, claro. Venga, hombre, que no somos tontos, por Dios. Es que quieren coger e intentar darle la vuelta a todo con un calcetín. Pues no, señor. Las señorinas Arrimadas lo único que hizo fue defenderse. Y en ningún momento han montado ningún pollo. El pollo o las po lo han montado los otros. ¿Estamos? En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz miércoles. Gracias. Gracias.